¡Suscríbete al canal! 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 Este concurso nos da la oportunidad de poder desdoblarnos, no solamente de presentar como es lo que acostumbramos a hacer, sino también poder actuar, poder cantar, poder bailar como nos tocó el domingo pasado. Y entiendo que independientemente tú tengas años en la comunicación, en el caso nuestro desde pequeña, estemos en los medios de comunicación, entendemos que no está de más. Y poder dejar de ver, poder aprovechar esta plataforma que es Telesistema y el programa Más Roberto que va dirigido a un público popular, pues entiendo que es positivo. ¿Es positivo para nosotros? Es muy positivo, sí. Sí. Porque es un programa malo. ¿En serio? Es un programa malo. ¿Qué están oyendo? Más Roberto es un programa malo, lo digo yo, con mucha audiencia. Es un público que nosotros respetamos, el que ve este programa, que se queda en casa los domingos, pero muchas personas como yo opinan con mínimo conocimiento porque no sabemos mucho de eso, que es un problema malo, improvisado y con una producción corriente. De todas maneras, es una gran plataforma nacional que tiene su tiempo, un programa que se ha mantenido, es Robertico, Roberto Salcedo, que ha sido exitoso en otras travesuras en el cine que ha hecho. En otras facetas. En otras facetas que tampoco han sido muy buenas, pero que se han mantenido. Ahora bien, ahora bien, ustedes tienen todo previsto, porque tengo entendido que son tres meses lo que va a durar a la producción. El concurso dura. ¿Se lo van entregando en dosis a ustedes? Se nos va entregando en dosis. Tenemos entendido que el concurso dura de 10 a 12 semanas. 10 a 12 semanas. Y se nos van entregando los retos cada semana y ya en los días debemos irnos preparando. ¿Por dónde empezaron? ¿Por dónde van? Este fue nuestro primer reto. Este fue el reto. Presentación de concurso, que es uno de los segmentos que yo hace, en el segmento todo por mi pareja. Ponen a concursar los invitados y ahí se nos tocó conducir este concurso. ¿Ahí cómo te fue a ti? Nos fue muy bien. Tú sabes que yo creo que esa fue una de las presentaciones en las cuales yo me sentí más cómoda, más yo. Sí. Según fueron pasando los días y el tiempo, entonces yo como que me he encogido un poquito. Pero no se quejaron, no te dijeron nada con el pantalón blanco este. Eh, bueno. Tiene como una cosita en el zipper arriba. ¿Qué es lo que tiene, muchachos? Ajá. ¿Eh? Ajá. Ahí. Un zipper, la antigua. Eso va así, eh. Mira, yo me sentí como dice. No, pero yo no soy jurado. Espérate, Rosy. Ah, mira quién está él, amigo mío. ¿Eh? Ay, ay, ay. Un saludo para él. Rosy, esa fue una muy buena participación. Esa fue una de las mejores. Pero después, como que algo se te olvidó, yo lo estaba viendo, confieso, y me sentí, yo me estaba comiendo las uñas en mi casa. Sí, porque en mi casa los vemos. Mira, te cuento que ese reto fue libre. Nosotros debemos. Un reto libre. Sí, que si los muchachos buscan otra imagen, van a ver. No, lo que quiero es felicitarte por lo que decidiste llevar al escenario de más Roberto, nuestra muñeca sin rostro. Sí, ese reto fue libre. El reto decía sorprende al jurado. Yo no, de verdad estaba pensando qué llevar, y conjuntamente con Rosy Torres decidimos hacer una caracterización de la muñeca sin rostro. Muy buena. Hablamos con Mariano García, que escribe décimas, y ahí nos escribió esta décima hermosísima, que si tú me pones a decir la hora, yo te la digo enterita. Vamos a ver. Ese día se me olvidó. Vamos diciéndole hasta que aparezca la imagen. Aquí está, en más la antigua, Rosy Jerez. Ahí está. Nacen flores perfumadas, mariposas de color. Alla cunde el cunde amor, y en la tibia madrugada, con su ronca bien sonada, un viejo gallo temprano alza su canto en el llano, diciendo lo que no sé. Así de bello es mi campo dominicano. El poquito que se te olvidó era que la gente iba a dar libertad. Aplausos otra vez para Rosy Jerez. Ahí, en vivo aquí. Déjenmele un poquito de sonido ahí. A ver, gracias. Vamos a felicitar a Mariano una vez más. Sin desperdicio, porque es un decimero de los mejores que tenemos en el país. Ojalá y que esté viendo el programa para que reciba ese respeto que siempre le tenemos, porque es un dedicado a la literatura. Rosy, entonces para que continuemos, tú sabes que tenemos una lista de seguidores en WhatsApp, y estando tú aquí enviamos un mensaje para que la gente te haga algunas preguntas. ¿Se puede? Sí, claro que sí. ¿Se puede? Adelante, no importa. Y audio, sí, déjame ver si hay audio. A ver. Dice Che Hernández. Rosy tiene todo el talento y la formación para ganar el concurso. Le deseo muchísimo éxito. ¿Conoce a Che Hernández? Sí, claro que sí. Che Hernández, un amigo nuestro, seguidor del programa. Déjame ver si esto tiene que ver con lo de Rosy. Si usted cree que ella se merece la oportunidad, no estaría mal. Bueno, ahí está, que no estaría mal que ganara, porque son muy largos, debe ser muy largos. Déjame ver qué dice por aquí. Por aquí, ajá. Otra. Tranquila. Este es Katherine. ¿Qué dice Katherine? Hola, Lanti. Muy bien, porque ella es una mujer muy emprendedora que lucha por sus sueños. Vamos bien. Qué bien. Dice aquí Miriam Jiménez. Creo que Rosy es una chica muy talentosa. Puede, muy talentosa, puede llegar tan lejos como se lo proponga. Cuando la veo en escena los domingos, es decir que la regidora Miriam Jiménez TV, los domingos, me siento orgullosa de compartir nuestra patria chica. Le auguro muchos éxitos. Eso es Miriam Jiménez. Qué lindo. Qué bien. Déjame ver qué dice por aquí. Son muchas. Gisela, que trabaja con nosotros aquí en el set. La que estaba ayer. Esta es muy crítica. ¿Qué dice Gisela? La acabo de ver y he seguido su participación por YouTube. Está en YouTube también, ya lo sabe la gente. En lo personal, le esperaba más de ella. Jejeje. Se ríe. Como dijo Francisco Sanchis, se está despertando el monstruo que lleva dentro. Y es que creo que Rosy es muy talentosa, aunque tiene una fuerte competencia en el concurso, empezando por Élide. No, es Élide. Quiso decir Élide. A propósito, aprovechar la considera competencia. ¿Cómo te manejas con Élide? Élide y yo somos buenas amigas. La verdad, dime la verdad. En serio. Son buenas amigas, lo sabemos. Sí, somos buenas amigas. La otra cosa que te están preguntando. No, no. Élide tiene muchísimo talento y tiene una personalidad muy imponente. De hecho, es una de las mujeres más bonitas de las que están en el concurso desde mi punto de vista. No, y el boli está loco con ella. Está loco el boli. Si gana Élide en el concurso, yo soy feliz. Yo entiendo que cuando tú puedes aportar con una persona para que logres sus sueños también y puedas colaborar, yo entiendo que eso es válido. Y si ella Mocana gana el concurso y es la presentadora de más, Roberto, yo soy feliz. Y lo digo de corazón. Algunos opinan como, por ejemplo, aquí Fifi dice, muy buena, ella es pegajosa y excelente comunicadora. ¿Qué es eso de pegajosa? Bueno, seguro cariñosa. Yo entiendo que conecto mucho con el público. Dice que no van a llegar las dos al final. Que no. Dice acá. ¿Y quién se va? ¿Quién se va? Dice que una de las dos tiene que salir porque no van a dejar las dos Mocanas. Me siguen diciendo aquí. Otro audio. Ajá. Escuchamos este. Señora, esto es en crudo. Ella es como comunicadora es muy buena, pero en ese talento le ha ido muy mal porque no ha demostrado todo lo que ella sabe. Tiene que ponerle más empeño. Ah, bueno. Mira. Ah, que te ha ido, ella entiende que te ha ido mal porque tú puedes dar más. Sí, entiendo que. Entonces, Yesenia, gracias Yesenia por estar ahí. A ver. Seguimos. No vamos a poner más porque no tengo que oír su audio después. Tú sabes que de repente la gente que está dándole seguimiento al concurso dice que sí, que yo puedo dar más. Me he impresionado como un poquito. Sí, porque das un nerviosito, ¿verdad? Sí, da un sutico. Yo entiendo que ese sutico es normal. ¿Y es natural? Ese sutico hay que sentirlo siempre. Ahora, de que se nos está dando seguimiento, se nos está dando. Como dije, en este medio aprendemos algo nuevo todos los días. Sí. Espero que se queden en sintonía con más Roberto y así cada domingo ven si voy a sacar ese montrigo que hay en mi conferencia. Claro, he tenido que verlo los domingos porque a mí realmente no me gusta ese programa. Ah, no te gusta. Yo te confieso que veo a Jochi. ¿Te gusta más Jochi? Sí, me gusta más Jochi, pero es porque soy muy sincero. Vamos a ver lo que dice una amiga tuya que ha compartido espacio contigo y escenario aquí en Moca. Vamos, producción. Rosy Jerez, nuestra amiga que queremos muchísimo y que tuvimos la oportunidad de trabajar cuando iniciaba apenas mi carrera en la comunicación. Hace 11 años trabajé en un programa muy dinámico de televisión, TAMU y Navidad, y ahí pude compenetrarme con ella y darme cuenta del gran talento que posee. Porque no es lo mismo cuando ves a una persona en el televisor que cuando tienes la oportunidad de compartir de cerca ese desenvolvimiento, cuánto talento, cuánto carisma, cuánto dinamismo en un solo ser, en esta personalidad tan única que tiene nuestra amiga Rosy Jerez. En esta ocasión, en este reto que se ha planteado, que yo diría que es demasiadísimo el talento y que a veces ni siquiera se valora o no se juzga de la mejor forma por diferentes circunstancias que son propias del momento, del escenario. Pero estamos contigo, Rosy. Sabemos que en este programa Estrellas de la Tele, pues, serás una ganadora de cualquier forma, hemos podido seguirte y con muchísimo entusiasmo, que confirmamos nosotros que eres una gran profesional. Así que al conocerte de cerca y saber tanto, tanto y tanto talento que es el que tienes, pues nosotros sabemos, estamos muy seguros de que serás una triunfadora. Muchísimo éxito, Rosy. Sabemos que eres una de las grandes. Te deseamos lo mejor y conocemos muy, muy de cerca tu talento y tu capacidad. Felicidades desde ya. Bien, bien, bien. Ahí me dice Olga Lidia de Villatrina, que es talentosa y bella, que llegará. El cielo es el tope, dice ella. Aquí hay mucha gente que está viendo el programa y yo no quiero como... Pero venían... Este audio llegando de Evelia. Saludo a Evelia Evaristo en casa, todos que están ahí. Buenas tardes, querida. Déjame ver qué es lo que dice. Rosy Jerez es una joven muy talentosa. Reúne todas las condiciones de una buena presentadora de televisión. Excelente para mí, la mejor. Felicidades, Rosy. Bendiciones. Sigue así. Adelante. Muchas gracias. Bueno, aquí son muchos, pero voy a seleccionar. La antigua, cuando tú tienes mucha opinión de diversas personas, de diferentes personas, es un compromiso que tú asumes prácticamente porque hay gente que confía en ti, en tu trabajo y lo que estás haciendo. Y esa es la idea. Antes de responderme lo que sigue, o sea, qué va el próximo domingo, vamos a recibir un último audio de los tantos que tengo. A ver, aquí está Hugo Tavera. Excelente, Rafa, me alegro muchísimo que Rosy Jerez esté en tu programa, si tiene más oportunidad de cualquier cosa que no puede estar. Ella sigue igualita que usted ahí. Así que me alegro mucho que Rosy es una dama y en lo que se pone lo hace. O sea, que excelente comunicadora. Bueno, hay mucha... Rosy, tú aumentas el rating, tú sabías. Señores, señoras y señores, esto es así. Sí, Rosy, como entrevistada en cualquiera de los programas nuestros, es para arriba el rating que va. Figura nacional y es de verdad. Te agradezco. Porque es una gran plataforma que ustedes bien están aprovechando y es como dijo alguien, uno de los audios, ya ustedes son gananciosas. Creo que fue Yanilda que lo dijo. Sí. Ya ustedes son gananciosas. Pero tú estabas en la cuerda floja, recuperaste esto el pasado domingo. Sí, con la... ¿Y ahora qué sigue? Con la actuación que tuvimos el domingo nos fue muy bien. Bien, independientemente de que nos haya ido bien o nos sentimos conformes. Porque el detalle es que uno se exige aún más para dar lo mejor y a veces eso tiende a quizás afectarte un poquito. No obstante, vamos a seguir trabajando, trabajando arduamente, preparándonos para que nuestro público se sienta satisfecho. Y yo entiendo que lo que deseo proyectar en este escenario, los demás lo están notando. Y es que independientemente tú estés en televisión o un canal nacional, la humildad y la persona continúa igual. Porque entiendo que hoy en día la televisión vende mucho la banalidad. Y debemos ir nosotros, ir quitando esto de lo banal. Por eso quise en nuestro reto que nos tocó libre, llevar cultura, llevar historia, porque es lo que permanece y trasciende con el paso del tiempo. Y nosotros queremos seguir hacia adelante en este medio. El domingo, yo no quisiera decirlo. No, es sorpresa. No, pero que... No, pero que... Dar algo de primicia a los mocanos. Bueno, en el domingo nos van a ver en una faceta totalmente distinta, muy distinta. Nos toca actuación el domingo. Actuación. Sí, nos toca actuación. No, así como... No te va a equivocar como la muñeca. No, entiendo que no, porque... Porque te veía muy bien de muñeca, pero te equivocaste, Rosy. Sí, pero... Te pusiste un poquito nerviosa. Tú sabes que eso del equívoco yo lo dije en Entre Jerez, que de hecho estamos enlazando... No, no... Estamos enlazando con el canal 48. Un saludo, ya. Lo del equívoco yo entiendo que es que somos seres humanos y nos podemos equivocar. Por supuesto, por supuesto. En algún momento. Por supuesto. Sí, es así. Lo que esperábamos era otra salida, que te moviera, qué sé yo, que entregar a ese muñeco la muñeca. En ese momento, pero hay que estar, como decía el Vico, hay que estar dentro del problema. Solo tú sabías qué podía hacer ahí. Pero bueno... Pudo aprovecharse para en ese momento llevar la muñeca al jurado, pero ahí se te olvidaba hasta el resto de los dos. Era peor todavía. Me devolví para atrás tres veces, pero salí. Pero eso demuestra que tú tienes mucha gallardía y confía mucho en ti. Es así. No podemos dejar este comentario del maestro Carlos Brito. Rosy, confiamos en ti y lo sigo. La antigua Rosy y Elide han puesto el país a ver a más Roberto. Totalmente de acuerdo con usted, Carlos Brito. Felicidades y mucho talento, dice Carlos Brito. Muchas gracias. Rosy, muchas gracias por aceptar la invitación al programa. Ha aumentado el rating de Moca por Fuera y por Dentro. Y tú has aumentado el rating mío. Gracias. Que Dios te bendiga, ponte de pie. A ti. Y si tienes la oportunidad de hacer una parte con Robertico o con Roberto Ángel, por favor, dile que saque al querido ese programa, que no hace nada ahí. No, no, no hace nada ahí. No, por favor. Volvemos con ustedes. Gracias, buenas noches. Y gracias por el apoyo.